El cuerpo de Paola Figueroa, la adolescente que fue videograbada en el momento exacto en que fue arrastrada por la corriente del arroyo El Seco en Zapopan, Jalisco, fue localizado. El incidente ocurrió el miércoles por la noche en medio de la fuerte tormenta que azotó a la ex Villa Maicera. La joven de 17 años circulaba a bordo de una camioneta con rumbo a casa después de haber visitado a una amiga en la colonia Santa Ana, Tepetitlán. Momentos antes de la tragedia, Paola se comunicó con su madre para informar que había demasiado tráfico y que se demoraría algunos minutos más, pero que ya conducía rumbo a su hogar. Sin embargo, justo a la altura de la colonia Santa Ana, Tepetitlán, la corriente de arrastre del arroyo El Seco le ganó. Testigos al ver lo que ocurrió reportaron la emergencia. Sin embargo, durante las primeras horas de búsqueda no fue localizada. La camioneta que tripulaba fue encontrada a un kilómetro. El operativo de búsqueda lo encabezaron elementos de protección civil y bomberos de Zapopan, en coordinación con policías municipales y bomberos de Tlaquepaque. Durante los trabajos para encontrar a Paola, se implementaron equipos de drones y binomios caninos. Después de cuatro días de búsqueda, Paola Figueroa fue localizada en el cauce del arroyo El Seco, en el municipio de Tlaquepaque, a la altura de El Tajo. Y ya, pues yo le pregunté, digo, ¿pero qué no? ¿Qué iba pasando el señor? De manera inmediata desplazamos personal al punto y efectivamente nos percatamos que es la persona que estaba desaparecida, de nombre Paola. Ya se hizo la identificación por parte de los padres de familia aquí en el punto. Javier Sandoval, Noticias NMás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!